En un acto de reconocimiento a la destacada labor de los deportistas onorenses, el gobernador Alfonso Durazo entregó estímulos económicos a 452 jóvenes que han sobresalido en Olimpiadas Nacionales de la CONADE, competencias de alto rendimiento y eventos internacionales. Entre los homenajeados se destacó la presencia de Alejandra Valencia. Durazo subrayó la importancia de invertir en la educación y en el deporte, enfatizando que estos recursos permitirán a los atletas concentrarse más en sus entrenamientos y mejorar su rendimiento sin las limitaciones económicas. Y este recurso que hoy se entrega a ustedes para apoyar así sea mínimamente su economía es para que puedan dedicarle más tiempo a la actividad deportiva. Lo decía de alguna manera Alejandra. Las y los onorenses somos producto de la cultura del esfuerzo. En total se destinaron 9.950.000 pesos que beneficiaron a 150 medallistas de oro, 97 de plata y 85 de bronce en las Olimpiadas CONADE. Además, se ayudó a 69 deportistas con logros en eventos federados, 27 prospectos nacionales y 43 deportistas CONADE. Durante el evento, Alejandra Valencia incentivó a los jóvenes a perseguir sus sueños y aprovechar los apoyos recibidos. Y así como ustedes vieron esta competencia, ustedes también pueden estar ahí. Están en camino. Con estos apoyos, pues la verdad es un poquito más fácil llegar. Entonces, háganlo, ténganlo bien presente, tengan bien mentalizado cuál es su objetivo y que nadie le diga que no puede. Al evento asistieron también el director de CODESON, Eruviel Durazo, el secretario de Educación y Cultura, Fulán Gámez, el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, Manuel Cáñez, y la presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Cota. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.